Una comisión integrada por ciudadanos de Sevilla Don Bosco, encabezadas por el prefecto de la provincia y dirigentes de las organizaciones sociales, se desplazaron a Quito durante esta semana para dialogar con el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, y procurar la anhelada cantonización de Sevilla Don Bosco. Según el presidente del GAT Parroquial, el ministro habría dado el visto bueno para el proyecto de cantonización. Quien ha dado el visto bueno para allá, que el proyecto de cantonización vaya ya a manos del presidente de la república. El presidente de la república en un lapso de 45 días tiene que hacer llegar al CNE y el CNE da respuesta, si puede no insertar en la segunda vuelta electoral para poder hacer a Sevilla Don Bosco la consulta popular si es que se cantoniza. Entonces se está luchando por que se tramite lo más rápido posible este tema de cantonización y se pueda ya tener un buen resultado. Al gobierno del licenciado Lenín Moreno le quedan dos meses y medio y el proyecto podría haberse afectado, por esa razón le recordamos. Lo importante es que se consulte a la gente en Sevilla Don Bosco, es importante. Ahora en tres meses sí vamos a hacer un tiempo récord para que quede ya un 90% de avance de la cantonización. Lo importante es que ahorita se consulte a la gente, ese resultado llegará a las manos del presidente de la república y él en instantes enviará a la Asamblea Nacional. Entonces ya quedará en manos de la nueva asamblea el tema de cantonización. Lo importante es que tenemos ya dos asambleístas de la provincia que saben del tema de cantonización, con los cuales estaremos contando para que en los bloques, en lo posterior se acepte el tema de cantonización de Sevilla. En todo caso sueñan que este año o el próximo 2022 se concrete ya la cantonización de Sevilla Don Bosco. Es la primera vez que un prefecto, que una autoridad provincial, sea persona del asunto, respalda 100% a nuestro sueño de cantonización Sevilla, por lo cual estoy agradecido. Y estamos acelerando el proceso. Estamos diciendo que en un tiempo estipulado entrará a la Asamblea este proyecto del canton número 13 y estaremos hablando que ya en el 2021, máximo en el 2022, ya estaremos diciendo que el proyecto de cantonización ya está aprobado. De ahí llegará la notificación a la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco, en la cual tendremos tres meses para llamar a elecciones, conjuntamente con CNE. Entonces, bueno, y aquí ya vaya quien vaya de alcalde, no es el asunto. Lo importante es que llegue el presupuesto a nuestra parroquia. Estamos con problemas viales, problemas de agua, de letrinas, de alcantarillado, que por 20 años o más se está padeciendo. Estuve conversando con algunos dirigentes, con amigos, y el tema de cantonización ya lleva muchos años. Se debió haber hecho cantón hace 20 años, me dijo un amigo, Herminio Álvarez, con quien también estamos luchando con él, también gestionando, sino que a veces elegimos mal y también intereses personales han hecho que este tema de cantonización se aplace por muchos años más. Pero bueno, esperamos que en esta administración, 2019-2013, salgamos victoriosos con nuestro sueño de cantonización de Sevilla. Estamos hablando de que ahora en la Junta Parroquial recibimos un presupuesto de 450 mil, con recortes cerca de 240 mil, pero estamos hablando de que a Sevilla Don Bosco ya van a llegar cerca de 7 a 11 millones de dólares. Entonces, ya si hablamos con ese presupuesto de 7 millones, podemos hablar ya de alcantarillados, sistemas de agua completos, de trenizaciones, inclusive intervenir en escuelitas y también un poquito en la parte de la salud. Inclusive se tiene ya una idea de la transición de parroquia a cantón. Así sería. Bueno, yo sería el primer alcalde interino por decreto ejecutivo de la Asamblea Nacional y de ahí yo tendría que llamar a elecciones para tener a nuestro primer alcalde o alcaldesa del cantón Sevilla. Lo importante es que se consulte a la gente y que se luche por los presupuestos y se administre bien el presupuesto. Usted sabe que hasta ahora, Sevilla Don Bosco, sigue abandonado algunos proyectos, algunas obras. Tenemos aún problemas de lo que es agua, cantarillado, no se han solucionado, pero esperemos ya con la nueva alcaldía del cantón Sevilla se solucionen esos problemas que hace mucho tiempo se deberían haber solucionado. Hay mucho entusiasmo por este proyecto de cantonización de Sevilla Don Bosco. Tiene más peso este sueño nuestro, por lo cual no hay que perder la fe, no hay que perder la fe. En este 2022 máximo estaremos ya celebrando nuestro cantón Sevilla. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!